Bienvenidos a Debate en Pulso, un programa donde se puede disentir y también llegar a consensos. Hoy tenemos a Tinta y a Crisca que van a debatir sobre si la Pinta debe determinar cómo debemos ser tratados en la sociedad. Tenemos que hablar y tenemos que encontrar una verdad y es que hay parámetros que son establecidos dentro de la sociedad. En un lugar donde sientes que tu vida vas a peligrar, no le vas a preguntar al cuchillo si he asistido a la universidad. Más bien se trata de encontrar una forma para que puedas determinar algunos signos que en la vida también nos toca vislumbrar. Por ejemplo, seamos un poco más realistas. No hay nadie que sepa mejor leer los signos que cuando va manejando un señor taxista. Entonces, ¿de qué podría determinarse? No va a ser igual el trato que le va a dar una persona de traje o al que tenga un bus o de la Warner. Más bien es tratar de mirar la realidad. Sé que hay pretensiones altruistas de que el mundo algún día podría cambiar y que tal vez podría haber otra realidad. Pero en esta sociedad en lo que nos acabamos de encontrar, las determinaciones sociales son las que nos suelen configurar. Mira Tinta, ahora te puedo decir yo mi argumento. Lo que pasa es que realmente va en el pensamiento. Lo que vistes no define lo que yo siento, sino más bien la experiencia es lo que define los momentos. Claro, yo puedo ir como un gamín o tal vez ancho el pantalón, pero es que eso no define mi situación. Claro, tengo un pensamiento y eso no lo hace por como visto, porque lo que lee en los libros es lo que hace una persona más listo. Sí, también tienes que definir que en la apariencia no se llevan las opciones, sino que de vestir yo tengo muchas opciones. Sí, tal vez tengo ancho los pantalones, pero no tiene nada que ver porque me definen, son mis acciones. Como persona, como ser humano, claro, y no importa en la forma en que te des la mano, porque lo que importa es la energía que transmite una persona y no importa porque las sensaciones son lo que emocionan y lo que a la persona razonan. Sí, porque también la apariencia no debe definir a cómo es un ser, en la forma en que se pueda ver o la forma en que se pueda expresar o leer. Lo que importa en la persona son los sentimientos y el más allá. Por eso una persona, no la apariencia, no lo hace más capaz. ¡Gracias!